¿Cómo se siente usted para iniciar este campeonato? Bien, bien, contento porque las cosas se salieron bien en la pretemporada, el equipo ha mostrado mucha mejoría, de a poco consolidando lo que el profe quiere y en lo personal contento, esperemos que con Caldas se muestre todo ese trabajo que se hizo. El profe en los últimos compromisos lo ha puesto a jugar en compañía de Carlos Lizarazo, ¿cómo se ha sentido usted en pareja con este jugador en el medio campo? Muy bien con él porque es un gran jugador, porque tiene mucho talento, porque está joven, nos hemos compenetrado bien y solamente falta un poco más de tiempo para que podamos hacer una buena dupla. ¿Y con Edickson Perea en el frente de ataque hay buena compaginación? Sí, estamos bien porque él es un jugador que tiene mucha experiencia, que sabe mover, que es potente, entonces confiamos mucho en su capacidad goleadora. Ya han hablado de Once Caldas, ¿cómo jugarle a este equipo para iniciar con pie derecho en el Pascual? No, sabemos lo que tiene y los refuerzos que han llegado, pero en esta semana que nos falta aún, vamos a preparar bien ese partido y llegar a un buen nivel para afrontarlo. ¿Qué cosas habría que pulir en esta semana para ya estar en un 100%? Detalles que siempre hacen falta, pero eso ya lo determinará el profe en sus entrenamientos y en cada día que pase para que lleguemos a punto ese día que va a ser crucial para nosotros para empezar con pie derecho. Sé que esta pregunta tal vez se la han hecho muchas veces desde que llegó el profe. ¿Cómo se ha sentido usted, pero ya después de estos cuatro partidos, ya después de que ha sido dirigido con él y que lo ha tenido desde ahí, desde la línea dirigiendo y hablándole? Muy contento, es un honor para mí estar con él porque fue un grande, es un ídolo del fútbol colombiano y respeta mucho al jugador, lo apoya mucho, así mismo lo exige, entonces estamos muy contentos con él.